Cada vez son más las personas que padecen de complicaciones de diabetes. Con nosotros el doctor Juan Pagán del Centro Médico Adaptógeno, quien nos orienta sobre la solución sistémica a los problemas de la neuropatía diabética. Saludos, doctor. Placer tenerle aquí. Muy bien, Dios los bendiga a todos. Vamos a hablar sobre esta condición de la diabetes. ¿Qué provoca que un puertorriqueño desarrolle esta condición de salud? Bueno, mira, básicamente hay varias complicaciones que pueden ocurrir si los niveles de azúcar se exceden a los rangos normales. Obviamente, un paciente que tiene problemas con el azúcar, con la alimentación que tenemos en Puerto Rico, se hace bien difícil el poder controlar a estos pacientes. Por ende, es un problema bastante serio. Las complicaciones de la diabetes pudieran ser ceguera por la circulación del ojo, que es muy disminuida, cataratas porque se acumula azúcar y diferentes grasas en el tejido adiposo en el ojo, el síndrome nefrótico que serían proteínas en la orina, la neuropatía diabética que es la menos... Los médicos dicen que si me dan a escoger, pues yo escojo neuropatía diabética. Si a mí me dan a escoger, yo escogería ninguna. Ninguna, claro. Por ende, estamos aquí el día de hoy para orientar a los pacientes que si estamos teniendo alguna dificultad con lo que serían las extremidades, sean las manos o los pies, pues el paciente pudiera tener también dificultades con el corazón, con el ojo y con los riñones. Ok, cuando usted dice problemas con las extremidades, ¿de qué tipo de problemas estamos hablando? Muy buena pregunta. Estamos hablando, si podemos ver la foto que se trajo el día de hoy, estamos hablando de cambios de coloración. La pie se pone en tono oscuro. Hay un problema de circulación. Un problema de circulación superficial y profundo. Las arterias de las venas están comprometidas. La paciente es diabética, tiene un problema de peso. Podemos ver la otra espina vendada también. Es una úlcera, pero la paciente no acude tanto por la úlcera. La úlcera está más o menos, está con infección, pero acude por el dolor, por la hinchazón, por la picazón, por el adormecimiento, por el ardor que siente en la pierna constante, que no la deja vivir. Y estos serían los síntomas de una neuropatía. Lo que estamos hablando es de un pie que por tener los niveles de azúcar tan elevados, el nervio también recibió su daño y manda un mensaje constante. Si podemos ver la otra foto. Vamos a la otra foto. Manda un mensaje constante de daño, por ende, siente todos estos síntomas. Aquí podemos ver, y de hecho, los hallazgos que vamos a descubrir el día de hoy de cómo podemos eliminar la neuropatía diabética, fue un hallazgo incidental, porque estaba yo tratando de eliminarle la úlcera a la paciente. Esto fue uno de los pacientitos que vino de hace dos meses atrás, que salimos con las úlceras. Pues esto fue un hallazgo incidental de cómo pudimos retrovertir los daños de la neuropatía. Puedes ver la úlcera sellada, los cambios de coloración, el pie menos hinchado, pero el ardor, los alfileres, la sensación de que la pierna no se encuentra en esa área fueron eliminados junto con la úlcera. Por ende, esta complicación, como está escrito, como está dicho en lo que sería en medicina, supuestamente no tiene cambio, no tiene retroversión. Tú no puedes eliminar la neuropatía. Eso no es absolutamente cierto. Muchos de los pacientes que llegaron, se les administró el neural gate junto con el circular para eliminar este tipo de condición, y el paciente recibió la bendición y la salud completa de no sentir picor, no sentir ardor, volver a empezar a sentir la pierna en su lugar donde estaba. Por ende, el paciente puede caminar sin tropezarse, sin caerse. O sea, no solamente estamos hablando del ardor, sino de que la pierna está dormida, no la siento, me puedo tropezar y caerme y tener fracturas. Por ende, es una bendición total. El paciente se le dio antibióticos para que entiendan lo que es medicina sistémica. Voy rápido. Medicina sistémica, se le dio sus antibióticos como el levaquín, aumenten esas cosas, pero le dimos plantas para evitar el daño en los riñones. Por ende, medicina sistémica ayuda en ambas cosas. Complementa la medicina tradicional y se trabajan en ambos casos. Y esa es una mejoría. ¿En cuántos meses fue esa mejoría? Eso fue en 60 días. 60 días, imagínese usted. Y esa pierna todavía puede seguir mejorando. Eso es correcto. Muy bien. Así que ya lo sabe. Si usted se identifica con estos casos que el doctor ha desarrollado, en la mañana de hoy, 780-7575, el teléfono a llamar o www.centromedicoadaptógeno.com y ahí pues consigue no tan solo el doctor Pagán, sino a todo un equipo médico que está ahí. Seguro que sí. Placer como siempre. Muchas felicidades en esta temporada. Gracias.